Y vamos a saludar a otra de nuestras compañeras, Vanina Cacace, que está con nosotros en esta mañana de viernes, fresquita. Hola, Vanina, ¿cómo te va? Buenos días. Así es, fresquita, pero con sol. Exacto, sí. Lo que eso te alienta porque decís, bueno, hay sol, está despejado, hasta ahora no hay viento. Miro para ver las hojitas de los árboles. No, no hay tanto viento. Ahora, no hay viento, así que eso te hace presagiar un buen viernes a la tarde y un buen fin de semana. Ojalá, ojalá que así sea. ¿Qué trajiste, Vanina, para hoy? Bueno, y hoy traigo una duda que ya habíamos planteado, ya la habíamos charlado en otras columnas. La fuerza que está teniendo el voto en blanco. La gente que se cansó de la clase política, de las promesas que no se cumplen, y directamente o anula de alguna manera su sufragio, lo pone en blanco al sobre, o vota de alguna manera que sabe que lo van a anular, o directamente no va a votar. No va a votar, sí. Entonces, esta fuerza que viene creciendo, ¿cómo puede afectar el resultado de las próximas pasos? Sí, ¿a dónde puede afectar, no? Claro, ¿a dónde...? O sea, ¿a quién beneficia? ¿A quién afecta? Bueno, es lo que se están planteando las consultoras, porque viste que no hay pronóstico que les salga bien. No, bueno, es que están allí, ¿no? Navegando en esa cuestión de entre los indecisos, después del voto en blanco y los que no van a votar, muy complicado el panorama para ellos. Muy complicado. Mirá, vamos a ver, las 18 elecciones provinciales de este año mostraron la dimensión que tiene ese universo de desencantado. ¿Qué faltaron? O eligieron a nadie. Son millones de personas que no fueron a votar o que decidieron poner sobre el vacío en la urna o anular directamente el sufragio. Son tantos que en algunas provincias, Mariano, superaron en número a la cantidad de gente que votó al ganador. O sea, que también te lleva a plantear la legitimidad que tiene el que ganó, ¿no? Hay que aclarar que son experiencias provinciales con valores, inquietudes, intereses y preocupaciones locales y que no necesariamente el comportamiento se repetirá en las PASO. No lo sé. Bueno, hay que ver. Eso es un gran grado de incertidumbre. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, ¿no? Porque es la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se va a repetir el porcentaje o no? Ahí está la incertidumbre. Viste que en este país todo es incertidumbre. Sí, sí, sí. Bueno, le sumamos esta también. Claro. Comparando las elecciones del 2019 y el 2021, en las 18 elecciones provinciales el ausentismo promedio pasó del 76,24 al 70,96. O sea, un aumento del 5,28 en la deserción electoral. Y los votos blancos y nulos pasaron de 848.727 a 987.317. O sea, 138.590 más. Sobre un total de 17.189.528 que figuraban como habilitados en los padrones de las 18 provincias, cerca de 6 millones, o sea, uno de cada tres, no eligió a nadie, Mariano, o ni siquiera entró al cuarto oscuro. Claro, lo fue. Así es. Nehuen Fariña es consultor en comunicación política y trabaja en temas de estrategia y big data. Realizó estudios específicos este año en provincias donde hubo elecciones y en municipios del conurbano bonaerense. Esas experiencias le permitieron aproximarse al perfil del elector que no elige. El elector que no elige. La participación no bajó en todos lados de la misma manera, sino que generalmente ha bajado más en los grandes conglomerados urbanos y en sus periferias, dice el consultor. También en zonas que tienen alta volatilidad electoral, es decir, que votan a veces al peronismo y a veces juntos por el cambio, donde predomina el voto blando. Son de clase media a media baja, pero no son solamente jóvenes, como podría creerse, sino que abarca un espectro más amplio, diría, casi por tercios entre la juventud con menos del 40% y el resto de las edades. Ahí está, o sea, que avanzamos hacia un perfil del elector que decide no elegir. Sí, y eso es todo un tema de análisis, ¿no? Que lo debemos hacer todos como sociedad, fundamentalmente la clase política, porque en esta inasistencia a la votación, sobre todo los más jóvenes, son los que están acentuando esta situación de ni siquiera ir a votar, ¿no? Así es, o sea, hay un mensaje ahí, a gritos, que no sé quién lo va a recoger. Hasta ahora, los consultores que están preocupados, pero no sé la clase política si lo está entendiendo, ¿eh? Bueno, debería, debería, por supuesto, ocuparse. Marina, muchas gracias. Chao, buen fin de... Buen fin de... que te vaya bien, nos vemos. Chao.